¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos aquí en otro directo de Adictos a la Filosofía, que hace tiempo que no hacíamos un directo y hoy, pues bueno, para celebrar un poquito también los 200.000 suscriptores, tenemos un invitado muy especial, que ya sabéis todos quién es, que es el señor Javier Santaolalla. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas, muy buenas Enric, y además con camiseta científica para ir ya predisponiendo la situación, sí, intentando intimidarte un poco también. Sí, me siento intimidado, de hecho, te lo iba a decir. Por la camiseta, ¿no? Por todo, por todo, la camiseta, todos los libros de atrás. Pues hombre, ¿cómo estás? Pues mira, te voy a decir que bien, porque realmente estoy bien, en promedio estoy bien, sabes que los científicos nos gustan los promedios, y cuando uno repasa la situación en promedio, bien. Obviamente, pues sería muy injusto, muy egoísta decir que es muy bien, porque hay mucha gente sufriendo, y cuando uno tiene un poquito de empatía, pues no solo mira su ombligo, mi ombligo está muy bien, pero el mundo está mal. Y eso, pues, obviamente tiene que pesar a la hora de decir cómo me siento. Y bueno, pues ojalá, ojalá que no hubiera tanto sufrimiento. Ahora sobre todo se está sufriendo mucho en América Latina, y es una de las cosas que a mí me tiene también muy preocupado. ¿Tu pronóstico para España? ¿Cómo crees que vamos a ir a peor? Pues mira, tío, una de las cosas más impactantes de esta epidemia y de esta situación, ha desmontado un poquito también los mitos sobre la ciencia. Creo que todo el mundo tiene una percepción de la ciencia errónea, en tanto en cuanto a que la gente la percibe como algo objetivo, matemático, perfecto, inmutable, y se ha visto que unos días se decía una cosa y el día siguiente se decía la contraria. Y ha estado esto día tras día, y se ha visto la cantidad de veces que la ciencia se ha equivocado. Pues no es que la ciencia no funcione, sino que la situación es mucho más compleja de lo que la gente percibe, y la ciencia es mucho más prueba y error de lo que la gente puede imaginar. Entonces, yo te puedo decir previsiones que se van a hacer de las que podría decir Paco del bar de abajo, y bueno, pues, que no se sabe, que nadie sabe nada, el virus es mucho más desconocido de lo que la gente percibe, la situación es más novedosa de lo que la gente se puede imaginar, es mucho más, o sea, todo esto que está ocurriendo es nuevo en la historia de la humanidad, nunca ha habido una pandemia de estas características, y nada, pues de la ciencia se aprende a base de, de, de reflexionar y pensar sobre lo que ocurre, y esto va a servir para que la próxima vez, pues, las cosas se sepan mejor. Pero pronóstico, que vamos a estar jodidos un buen tiempo, perdona por usar esta palabra, va a estar complicada, es una sensación complicada, durante por lo menos un añito, pues yo creo que vamos a estar con restricciones, con situaciones, con problemas, y luego cuando salga la vacuna va a haber jaleo, va a haber jaleo. Sí, en plan, ¿qué crees? ¿Qué puede pasar? Mira, van a pasar muchas cosas, la primera es que a ver qué país saca la vacuna, pero no sé si sabes que España no tiene mecanismos para producir la vacuna en masa, entonces sale la vacuna en Estados Unidos, lo primero que va a hacer es vacunar a toda la población, o la población que se deje, porque esa va a ser otra guerra, pero vamos que la vacuna, si se produce en masa en Estados Unidos en enero, o en febrero, por decir una fecha que nadie se haga de esperanza, porque me lo estoy inventando, a lo mejor no llega a España, yo que sé, hasta mayo o junio. Me estoy inventando fechas, me estoy inventando todo, pero lo que te quiero decir es que no es tan fácil como la gente se imagina de, titular, se ha encontrado la vacuna, ¡ah, vale! ¡Ve el médico! Ya está, mañana, sí, exacto. Va a haber situaciones, va a haber muchas situaciones, si ha habido guerras por las mascarillas, que no sé qué, los chinos nos dan unas que eran falsas, que no sé qué, que luego Irán no sé cuánto, que Estados Unidos retenía un cargamiento que venía a Francia, si se volvieron a Macaría, ¿qué va a pasar con la...? Va a ser una guerra esto. No aprendemos, no hay manera de aprender. No solo no aprendemos, sino que la realidad yo creo que es más compleja de lo que la gente prevé, porque los sistemas caóticos son así de complicados, así de misteriosos, y es que el ser humano es muy complejo. El ser humano... ¿Por qué cuesta tanto para decir futuro? Es que el ser humano es muy, muy curioso, es muy complejo. De eso te dedicas tú, ¿no? Intentar entender el ser humano. Yo digo, es que es mucho más fácil entender el Big Bang que entender por qué una persona baja a comprar el pan por las mañanas. Y es muy curioso porque el Big Bang hace 3,800 millones de años, la persona está aquí, pero es curioso, es curioso como mucho más fácil entender cosas tan alejadas y tan complejas, y sin embargo, que lo nuestro, el ser humano, es pinche mente complicado, sí. Oye, pues mira, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar con una pregunta también muy filosófica. Claro, ojo. Realmente. ¿Quién es Javier Santaolalla? Cuéntanos un poco así quién es... Eso que decías, lo más difícil, ¿no? Pues empezamos por lo más difícil. ¿Quién es Javier Santaolalla? Esa es muy descomplicada. Pues supongo que como todas las personas tienen muchas facetas, muchos perfiles y muchas caras, creo que entre todas, cuando intento desmenuzar, que es lo que intento entender, la esencia de todas esas caras, porque hay días que soy una persona, hay días que soy otra, lo que tienen de común denominador todas, es que soy una persona que, o un conjunto de átomos que intenta experimentar en la vida. O sea, realmente entiendo la vida como un teatro, entiendo la vida como un tránsito en el que tenemos la opción y tenemos ese privilegio y esa fortuna de actuar en ese teatro y yo quiero show, de show must go on. O sea, mi vida es puro show. Puedes entrar en muchas facetas de mi vida entendiendo que yo soy. Y experimentar al extremo. O sea, mi vida es exprimir experiencias, intentar aprender de ellas, pasarlo bien. Y dentro de esa forma de exprimir, están dos elementos que para mí son importantes, que es la curiosidad y el asombro. Entonces, por eso, un motor de dopamina, un motor buscando sensaciones, emociones. Y, bueno, pues, lo intento transmitir también en los vídeos, en mi trabajo, porque por suerte puedo vivir de eso, de vivir cosas y contarlas. Qué bien. Perfecto. Oye, pues, hay como un conjunto de cosas fiumeanas, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues, oye, entonces, vamos a hablar un poquito de... Quiero una cosa, una cosa. Una pregunta. Porque una cosa buena. No hay preguntas incorrectas, ¿verdad? O sea, la pregunta mía no ha sido... No, no hay respuestas, efectivamente, no hay respuestas incorrectas. Amar, pero en filosofía no hay respuestas. Exacto. Habré dicho cosas que te gustaban más o menos, pero no estoy suspendido. No estás suspendido, no estás suspendido. Hombre, hay respuestas incorrectas, ¿no? Pero son pocas, son pocas, digamos. Pues, oye, tú, digamos, cuéntanos un poco. Tú eres científico, de formación científico. O sea, para la gente que a lo mejor no te conoce tanto, aunque supongo que será poca gente. ¿Cuál es tu formación que has estudiado? ¿A qué te has dedicado? Sí, yo con 15 años, 16 años descubro que soy una persona que se me da bien las matemáticas. Yo hasta los 16 años, 17, yo pensaba que era chaval normal. No diría que tonto, pero del montón. Pero con 16, 17 descubro que tengo mucha facilidad para las matemáticas y la física. Comparándome con mis compañeros, de repente me sorprendo con 16 años de lo fácil que ha probado asignaturas. Y de ahí que tomé la ingeniería simplemente porque esperaba ganar dinero, tener una buena posición social y chicas a montones, como los videoclips de la natura. ¿Cómo te ha funcionado eso en concreto? Aquí me ves, tío, solo. Pero no, no es culpa de la ingeniería. Bueno, la casa es que me metí en la ingeniería por este tipo de razonamientos, ¿no? Un poco más por descarte que por otra cosa. Y con 22 años, 20 años, 20, 21 años, cometo el error de abrir un libro de física, asignatura que se me da muy bien, pero que ningún profesor supo transmitirme ningún tipo de pasión, de curiosidad o de nada. Y esa misma pasión la descubro en Hawking y en libros del estilo de divulgación científica. Y en ese momento, pues como te digo que para mí la vida es un teatro y que la vida es pura experiencia, pues decido meterme a físico. Entonces, sin dejar la ingeniería, me pongo a estudiar físicas, avanzo en la física. Según la base de la física, descubro el LHC, descubro el CERN, descubro la cohesión de partículas. Me apasiono por la física de partículas. Me parece increíble que todo esté formado por átomos. Me parece increíble que todo se pueda describir con una combinación de partículas que interaccionan. Me parece increíble que haya partículas que todavía no se han descubierto y que se pueden descubrir. Ya flipo cuando descubro que hay un almacenador que va a encontrar la partícula última, la única que no se ha descubierto. La materia oscura, ¿no? ¿Lo he visto? No, el bosón de Higgs. Ah, vale, perfecto. Entonces, decido dedicarle todo mi esfuerzo a ello. Estuve siete años estudiando como no puedes imaginar que se puede estudiar. Bueno, sí, eres filósofo. El caso es que termino la ingeniería, termino la física, consigo un doctorado para irme a Ginebra precisamente a trabajar buscando esa emoción de Higgs que cuando era joven quise llegar a él. En 2012 participo en el descubrimiento y ahí viene esa sensación de tengo ganas de experimentar la vida y por un montón de rebotes que no te voy a contar de momento, dejé mi carrera de investigadora, empecé a hacer stand-up en bares, a hacer comedia científica por bares, estuve viajando por el mundo haciendo divulgación científica, un proyecto llevo al otro y aquí estoy. La divulgación científica me ha transformado la vida, ha mencionado las dos cosas que más me gustan que es la pasión por la ciencia y aprender que es un factor importantísimo y contar cosas y comunicar y compartir por el otro y bueno, pues lo he convertido en mi profesión y aquí estamos. No, no, y se te da genial, vamos, se te da genial. Y oye... Que no tengo a Leónidas ayudándome. Es verdad, eso es verdad, eso es un inconveniente, pero a pesar de eso, pues lo haces. Y oye, porque tus últimos vídeos, no sé si eran así al principio, pero es verdad que, bueno, tú sabes decirlo, pero hace un tiempo que haces vídeos que tienen conexión también con temas filosóficos o que tienen conexión con filósofos o que tocan temas más lindares entre la filosofía y la ciencia. Entonces, ¿cómo fue o cuál fue o cuándo fue tu primer encuentro con esa otra disciplina, que es la filosofía y cómo se vio eso? Pues mi primera sorpresa con la filosofía vino porque yo vivía en Suiza, estaba investigando en el LHC, como he comentado, y un día de paseo por ahí con mi señora, en esa época, spoiler, estaba casado, con un paseo con mi señora por la ciudad de Ginebra, de spoiler, porque esto no lo he contado, de hecho, nunca, así que eso queda ahí como... Oye. El caso que estaba pasando en la Cinebra y vi aquí vivió Jean-Jacques Rousseau. Me dio curiosidad, me dio curiosidad. Luego vi un cartel que ponía aquí vivió aquí vivió de joven Jean-Jacques Rousseau y ponía una frase que se me ha quedado grabada en la cabeza. ¿Qué frase era? Era, era... Fíjate si se me ha quedado grabada que no me acuerdo. ¿Cómo se te queda grabar las cosas a ti? No, no, decía, es una cita de su libro, creo que Confesiones, el padre de Rousseau que le decía al viejo ama a tu patria. Jean-Jacques ama a tu patria. Y está en Ginebra, ciudad que lo condenó, ciudad que lo echó. El caso es que fui a su casa museo y en su casa museo vi un libro sobre la educación que se llama El Emilio. Yo tenía mucha curiosidad por la educación, siempre he tenido una vocación brutal hacia la educación. Vi un libro de filosofía de la educación, me llamó mucho la atención, me lo compré, empecé a leerlo y justo además coincidió con mi divorcio y fue una transformación de mente. O sea, leer Rousseau para mí fue como, leerme El Emilio fue como cada página, pero empecé a entender cosas que me ocurrían, empecé a entender con el muchísimo de la educación, con el aprendizaje. Yo para mí ese libro es de cabecera así como educador, o sea, yo lo aplico en el día a día, lo aplico a ese libro y para mí me transformó. Ahí empecé a leer mucho de Jean-Jean Rousseau y se quedó ahí. Ese fue mi primer curso en la filosofía fue solo Rousseau, que me leí prácticamente toda su obra. Pero luego, pasaron años y es... ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Pues te lo puedo decir, que no es... No, no, te digo, lo que voy a decir es que luego hubo un vacío en que me metí en otras cosas y luego recuperé un poquito la filosofía en los últimos años como contrapunto a mi mentalidad cientificista de la que podemos hablar, que también fue una gran guerra que tuve dentro de mí, influenciado por varias personas. Ella es una chica que me da mucha caña, Rosita la llamo, influenciado mucho por ella, pues empecé a abrir un poquito la cabeza y a intentar dejar el cientificismo de lado. Pero lo que quería decir de Rousseau es que lo que más me llamó la atención es que contrario a lo que yo odiaba de las letras, que sentía que se enredaban en palabras, voy a leer párrafos una y otra vez y no había un átomo de idea, no encontraba la idea detrás de todo, Rousseau tiene una mente científica, él es un científico, Rousseau, tiene una mente científica, trata los problemas como los haría un ingeniero, yo tengo una mente muy ingeniera de tomar una maraña de ideas, intento sintetizar, generar conexiones, desmenuzar, llegar a la síntesis, a las ideas básicas y a partir de ahí construir para entender la madeja. Pues es lo que hace Rousseau, yo cuando leía el Contrato Social, él establecía las diferentes formas, veía la naturaleza, la estructuraba con una forma que a mí me habían enseñado en ingeniería que dije, joder, es que estoy ante un científico y todos sus libros me producían esa sensación de que entendía lo que me quería decir, no había paja en todo su mensaje y guau, la verdad es que me pareció espectacular y me abrió mucho la mente leer a Rousseau. luego curiosamente vivía al lado de Voltaire la ciudad perdona sí, hay una ciudad que se llama Ferrer Voltaire en Francia que es donde está el palacio de Voltaire que está al lado de Ginebra pues también influenciado por esa cercanía a Voltaire me compré un libro y no pasé de dos líneas porque era un puto tostón ¿no? no ¿no lo he leído? ¿de qué libro te compraste? mira, era un proceso sí, era el proceso de una mujer que iban a condenar por algo y él había escrito ese libro intentando defender la postura de libertad y no sé qué era una respuesta para intentar cambiar el futuro de esa persona es un caso ¿no te suena? fue un caso histórico importante y al final creo que no consiguieron salvarla a ella pero salvaron a su hermano una familia que había sido condenada por un hermano que estaba tratado y Voltaire salió a defender y con toda su retórica y con toda su filosofía intentó salvar la vida de esta persona y si es un caso muy famoso y un libro muy coñazo no todos son ruso claro te iba a decir a ti te gustaría no sé si conoces hay una distinción en filosofía una distinción un poquito hay que cogerla por los pelos pero que es entre los filósofos continentales y los analíticos ¿has oído alguna vez como esta distinción? no pues es una distinción que nace en Inglaterra básicamente o sea en el mundo de filosofía anglosajón que es para distinguir a los anglosajones del resto del mundo o sea es como ellos son los analíticos y el resto del mundo son como los continentales o sea la filosofía que se hace en el continente es decir donde no estamos nosotros la que no hacemos nosotros y un poco lo que como lo que se dice que diferencia un poquito a ambos es justo lo que estás señalando o sea un filósofo continental es mucho más le da mucho más a la verborrea a la palabra le da muchas más exacto eso y en cambio el analítico es como premisa 1 premisa 2 premisa 3 de la 1 y la 2 se sigue la 4 entonces a ti te gustaría más los filósofos analíticos podría ser yo te regalé un libro de un filósofo analítico yo te regalé necesito fuerzas no parece fácil parece otro que me leí en esa época que también me ha parecido mentalidad científica fue Marx me leí el Capital bueno en realidad creo que me leí un resumen del Capital y me ha parecido también una mentalidad muy científica la forma de analizar el Capital las horas el producto me ha parecido muy científico pues Marx es hijo de Hegel tal cual también pues mi recuerdo es que yo me leí ese extracto del Capital y me quedaron las ideas clarísimas clarísimas y muy muy interesantes súper interesantes qué bueno y Feyerabend has leído Feyerabend ¿no? últimamente es lo o lo más reciente de filosofía que has leído yo tenía Feyerabend o sí sí Feyerabend y también me leía Thomas Samuel CUN el CUN el CUN el CUN exacto efectivamente del método científico sí algo así ¿no? contra el método ¿no? contra el método sí contra el método no contra el método bueno de igual esos dos o sea Feyerabend es contra el método exacto y el otro es sobre la no sé qué del método científico sobre la estructura del método científico vale sí me leí esos dos y tengo pendientes varios también de los tengo por ahí que me los tengo que leer sí o sí te cuento hace más o menos un año conocí una chica que me está viendo mis vídeos y tal el tema es que hablando con ella ella tiene una vertiente mucho más humanista veía en ciertos vídeos míos una actitud poco positiva a entender otros puntos de vista entonces poco a poco me fue criticando mis posturas soy una persona de escuchar creo que uno de mis grandes pocos grandes dones es que escucho y me gusta tener una mentalidad abierta pues a través de escucharle a ella pues fui intentando entender un poquito otras posturas yo era muy cientificista y podemos hablar de esto a largo y tendido porque es algo que se llama en las facultades y que se en las facultades es cientificista realmente lo he sido de forma muy muy estricta quiero decir yo era soldado del cientificismo y a través de esta mujer y de las lecturas que me fue recomendando pues poco a poco he ido entendiendo que la realidad es mucho más amplia que no todo es medible o en principio podría no ser medible o sea para mí mi mentalidad antes de conocer a esta chica era yo le decía si no se mide no existe entonces hay muchas cosas que no se puede pedir y poco a poco me fue mandando el libro el cientificismo dura efectivamente pero yo de verdad que pensaba así y que todo se puede reducir a ciencia todo absolutamente todo ¿has conocido a mucha gente que piensa eso? sí sí es que de hecho yo te digo que es el default de las facultades de ciencia en físicas no te enseñan filosofía ni siquiera la filosofía de la ciencia y no te lo dicen no te lo dicen así pero sí es una pena yo ahora que he leído un poquito y te he dicho dos libros me di cuenta hasta que punto hay reflexiones que no se hacen en las facultades y que son súper importantes porque ya solo entender qué es medir qué es medible qué no es medible ya es es un gran shock y bueno pues en las facultades no te dicen esto es así la ciencia lo dice todo pero bueno cuando te rodeas de personas y la forma de tratar los problemas hay que fomentar el espíritu crítico y en las facultades se puede mejorar no se fomenta y hay también una realimentación entre compañeros profesores donde da la sensación y acabas yo por lo menos acabé impregnado de esa sensación de lo que no se mide no existe porque si no está y que el método tengo un vídeo no sé si te lo pasé no voy a borrarlo pero el título es la ciencia es perfecta ah pues no lo he visto ya lo veré ya lo veré si vea vea y ríete pues sí es que me parece como una pena porque es como que no sé en las últimas décadas como que las disciplinas nos hemos como desconectado entre nosotras en filosofía tampoco o sea sí que es verdad que damos filosofía de la ciencia porque es una disciplina filosófica pero no hay tampoco ninguna asignatura en la que tú puedas tener un contacto más directo con la actividad científica por ejemplo y digamos conocer un poco de primera mano y eso también a mí me parece una pena que se haya perdido como esa interconexión yo creo que y lo podemos seguro que sabe mucho más que yo pero yo creo que es parte de la pérdida de esta mentalidad moderna del del capitalismo extremo donde a la gente se la educa para producir y la mejor forma de producir es que cada uno sepa mucho de lo suyo y poco de lo demás eres mucho más eficiente en un despacho si sabes mucho de ofimática y no sé qué en los despachos o si eres un abogado y que no te preguntes por otras cosas porque no obviamente el conocimiento es limitado entonces cuanto más sepas de lo tuyo pues obviamente implica que menos sabes de lo otro saber de lo otro implica que sabes menos de lo tuyo ¿qué es lo que más interesa al producto general? pues producir gente que sepa mucho de lo suyo y eso va a entretener en todo lo demás entonces se han sexenado mucho las áreas se han segmentado un montón se ha perdido el diálogo y cada vez más yo creo que esto va a peor esto queda peor y el modelo americano supongo que estabas de acuerdo pero eso ¿cómo perdón? que el modelo americano va muy por ahí también si tú vas a la facultad de Estados Unidos tipo puede llegar a ser doctor en física sin saber quién es quién es no sé Adam Smith o qué o sea nada pero absolutamente nada del resto de cosas y ser un auténtico en algo y no tener ni idea de quién pintó no sé qué o quién escribió no sé cuánto a mí me parece es que es una pena porque a la larga es peor me parece vamos porque lo que acabas teniendo es gente pues que no que no sabe hablar entre sí que no puede hablar entre sí porque está como encerrada en su área en su disciplina y ya no de ahí no no la sacas ¿no? claro es peor sobre todo para producir personas y luego bueno tienes discusiones muy interesantes con gente hasta qué punto producimos sabemos que la enfermedad del siglo XXI es el estrés la ansiedad y la depresión y esto es porque nos producen nos educan para producir y cuando uno produce 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 pues descuida otras cosas y la mentalidad humanista renacentista de saber un poquito de todo crea individuos felices pero a lo mejor no son objetivos entonces ahí está un poquito del debate pues si te fijas ya te digo los modelos educativos pues eso americano pues eso va un poco por ahí y el español pues poco a poco si te fijas se van quitando las asignaturas tan amplias y poco a poco se va siendo más específico cada vez pues ya las matemáticas no son aleatorias porque va en los dos sentidos está falta que un físico no sepa la historia o de arte es fatal que un filósofo o un artista no sepa nada de matemáticas pero se va haciendo y se va ir erosionando oye ¿para qué sirve el latín? oye ¿para qué sirve? ¿y para qué importa un matemático saber arte? ¿para qué quiere un artista saber matemáticas? un poco esa mentalidad sí, sí es una pena es una pena y Feyerabend ¿qué te...? cuéntanos un poco porque yo he de decir que yo Feyerabend no lo he leído directamente yo sé lo que lo que he podido estudiar en la carrera pero o sea tú sabes más de primera mano y además lo tienes muy reciente ¿no? porque hiciste lo leíste para un vídeo que hiciste con ese Medani ¿puede ser? sí, sí, sí le hice un vídeo no, hice un vídeo yo solo hablando sobre la fe en la ciencia vale, pues me estoy confundiendo otro libro que me leí se llama Cuestiones cuánticas que es escritos filosóficos de autores cuánticos de primera línea y ese también me chocó mucho escuchar a Einstein ser tan místico ¿no? Schrodinger Einstein que se me dan tan místicos ellos y tan tendentes a la mentalidad tan abierta exacto Pauli con esa mentalidad tan abierta que yo no tenía y digo joder pero si mis ídolos son mucho más abiertos que yo o sea, los que más sabían eran más dudaban más que yo que sé mucho menos o sea, ¿cómo voy a ser yo tan cerrado cuando a quien yo admiro es mucho más abierto que yo? pero no, el caso es que esta chica me yo le dije pásame libros y me los compro todos me puso una lista de libros tengo una serie de libros por leer de todos de David Bohm no sé si conoces también es un físico cuántico ahora mismo que parece ser que es bastante interesante Laddlos Lidlos 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 también me pasó un libro bueno, resumiendo me pasó una lista de libros y luego Fonseca también me lo recomendó pero Fonseca me dice Fonseca, ¿conoces Fonseca? de VisualPolitik bueno, de VisualPolitik exacto me dice mira, léete estamos hablando de algo de nuestras cosas me dice tienes que leer este libro pero no te va a gustar lo vas a sufrir mucho y digo sí dice que la brujería tiene tanto sentido en una escuela como la física yo, pues mal vamos de hecho dice que hay muchas cosas en la física que recuerdan a la brujería o al misticismo o a la chamanería yo, pues mal vamos yo lo leí lo leí y lo dice lo dice dice que en las escuelas debería quitarse quitarse no debería abrirse mucho más y que la mentalidad científica que gobiernan las escuelas de hoy en día debería relajarse y flexibilizarse para incluir para que una persona pueda hacer carrera educativa en brujería en leer hermanos que todo el conocimiento es válido tiene cosas muy interesantes y luego cosas yo sé eso que es como muy radical muy radical es súper radical es súper radical pero hay joyas hay joyas por todos los lados o sea realmente me gustó muchísimo ese libro tuve una discusión por Twitter además con un chico luego lo seguí y tal que se me puso muy bravo luego rebajó un poquito empezó muy agresivo conmigo luego se relajó porque yo de alguna forma recomendé el libro y yo le dije aquí no significa que estoy de acuerdo con todo a mí me parece súper interesante porque hay muchas cosas con las que discrepo es que si estuviera de acuerdo con todo pues a lo mejor no me aportaría tanto no recomendarías nada sí, sí sí pero lo recomiendo perfecto porque no estoy de acuerdo porque hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos pero a mí el libro me ha marcado que es que te diga el otro día lo decía hablando con la chica esta nerea de Philosophers en su libro una cita no recuerdo de quién era que decía que los libros tienen que que tienen que picar que tienen que que tienen que dejarte molesto de alguna manera ¿no? ¿sabes de quién era esa cita? ¿te suena? no sé quién era pero Kafka Kafka decía que los libros tienen que picar y ese libro me picó muchísimo pero muchísimo o sea cada página era una paliza que me daba el cuerpo y estuve muy de acuerdo con el análisis que hizo y por eso hice un vídeo estoy muy de acuerdo con el análisis de Galileo y como la ciencia el método científico no es tan estricto como nos cuentan como que la historia esto es lo que dice él la historia de la ciencia te la cuentan de una forma ordenada que no es real y te la cuentan de esa forma para hacerte creer que existe un método que es estricto y que es riguroso pero cuando uno analiza la historia de verdad y se deja de lo que te he contado por ahí te das cuenta de que no es tan lineal y no es tan metódica como te cuentan y que en ciencia se avanza mucho en base a fe a medias verdades a cosas que son falsas a mentiras a engaños y que el método científico muchas veces se deja de lado en favor del progreso y que el progreso también funciona así en base a corazonadas a fe a tal bueno el libro me pareció una joya me recuerda un poquito a lo que dice Kuhn también o sea que hay como estos cambios de paradigma científicos que muchas veces están influidos por factores que no son enteramente racionales sino que tienen que ver con otros elementos y tal ¿puedes explicar un poco? porque he visto que la gente de hecho Kuhn está diciendo yo soy historiador científico yo cuando fui a hacer historia de la ciencia a intentar ordenar las cosas me he dado cuenta que no podía ordenarlas cuando iba a poner ¿en qué año se descubrió esto? me he dado cuenta que no encuentro el año ¿y por qué? porque se ponía ¿por qué no me hablan de qué año se descubrió esto? y se ponía a mirar porque no hubo un año en el que se descubrió esto porque la cosa es mucho más compleja de lo que se dice la historia no es lineal y el tema de Kuhn parte de eso de un acabo de la facultad de física me han contado una milonga me voy a la facultad de historia intento aplicar esa milonga me doy cuenta de que esa milonga no estudia no funciona pues nos están contando más la ciencia es que no es así y él parte toda su forma de entender la historia de la ciencia en base a eso él es mucho menos radical que Figueroa V pero bueno es súper interesante también un poquito más rollo el libro de Kuhn me costó un poco leer ¿puedes explicar un poco? porque he visto gente en el chat como muy en shock explica a ver si te acuerdas si puedes explicar un poco como el razonamiento de Feyerabend detrás de esta tesis de que habría que dejar enseñar brujería hacer carreras de brujería ¿cuál es un poco el razonamiento? si te acuerdas si no igual lo dejamos sí sí voy a intentar recordar algo porque seguro voy a destrozar perdona Feyerabend en la tumba en la que estés porque puede que destrozar si él hablaba de igual su teoría se ha ido un poquito inconexas perdonen porque no recuerdo muy bien pero él hablaba de hasta qué punto la antítesis enriquece la tesis y hasta qué punto cuando cuando nosotros tomamos una idea como válida y hacemos todo el razonamiento lógico llegamos a un punto pues hasta qué punto ese hasta qué hasta qué punto eso que hemos llegado se empobrece al no tener en cuenta otras salidas y otras vías que es un estancamiento total porque y él lo dice lo que él explica es no hay ninguna teoría infalible todas las teorías científicas tienen fallos todas están sustentadas con cosas que no encajan es decir la relatividad te puede explicar cosas de la realidad que no encajan la teoría de no sé qué te puede explicar cosas que no encajan que los científicos hacen los locos él dice hay muchos fallos en teorías científicas que los científicos la resuelven mirando para otro lado entonces todas las teorías ninguna teoría está libre de de ese tipo de fallos y realmente si queremos llegar a un entendimiento mayor hay que tomar otras vías cuando uno toma una vía como la la que es la cierta y descarta otro tipo de vías está de alguna forma sesgando el conocimiento e imposibilitando que se llegue más allá recomiendo que se leen esa parte porque lo estoy explicando fatal pero básicamente él decía que de todo de todo de todo conocimiento se puede extraer algo y que el conocimiento bíblico lo ponía como ejemplo del lugar donde se pueden sacar cosas y no descartaba ningún tipo de conocimiento que todos le parecían válidos y que el mayor error de la ciencia era categorizar cerrar y sobre todo a formas de conocimiento si no se produce el conocimiento de esta manera no es conocimiento válido recomiendo mucho leerlo porque obviamente lo argumentan muchísimo mejor que yo con muchos ejemplos y es bastante sorprendente bastante sorprendente me ha vuelto a recordar muchas una de las cosas que has dicho me ha vuelto a recordar mucho a Kun porque Kun también dice eso como que tú tienes la teoría científica y luego se te van acumulando como errores o problemas a los que el científico o los científicos no hacen caso o intentan resolver a dos para que encajen con la teoría y no es hasta que esa pila de mierda por decirlo así ha crecido estratosféricamente que se empieza a resquebrajar el paradigma y empieza a intentar surgir otras teorías para explicarlo pero como que todo paradigma está sujeto a ese tipo de Arons él le da un nombre técnico a esos problemas no sé si aforías o algo así ahora no me acuerdo pero utiliza básicamente lo mismo Sí y esto es mucho más radical Figeraben y recomiendo que lo lean porque de verdad a mí me sorprende mucho de hecho lo voy a revisar en algún día porque me ha picado ahora no acordarme bien de su argumentación pero lo que sí te puedo decir es que de Kun sí me quedo con una cosa muy interesante para toda la gente que ama la ciencia y hace ciencia es hasta qué punto es verdad que nos educan dentro de un paradigma y hasta qué punto tenemos unos ejes brutales por cómo nos educan y nos enseñan para nos enseñan o sea realmente las facultades nos enseñan a trabajar pro paradigma y por eso es uno de los problemas de la ciencia actual que cuando te enseñan a hacer pro paradigma es muy raro que puedas romper el paradigma porque hay más conceptos que nos tomamos como prejuicio de lo que creemos hay muchas más ideas científicas que asumimos por nuestra realidad histórica y que no nos damos cuenta o sea realmente nuestro concepto del tiempo nuestro concepto de la materia son muchos conceptos que asumimos dentro del paradigma que ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos asumiendo y que nos damos por válidos y que es imposible romper las reglas del juego cuando uno está dentro de las reglas y para mí el mayor aprendizaje de Kuhn es que nos enseñan a ser soldados del sistema nos enseñan a ser defensores del paradigma y es muy difícil que se haga un Einstein Einstein era una persona que jugaba en otra liga porque de hecho nunca encajó y fue rechazado por todas las universidades porque era una persona que por suerte para él y por eso tuvo tantas dificultades para sobresalir por suerte para él trabajaba fuera del paradigma era un indeseable era un indeseable nadie lo quería precisamente por eso pero vamos es un caso más de los mil los grandes hombres de la historia han sido gente que ha jugado con otras reglas reglas que ellos han inventado y porque han sabido salirse de lo que enseñan en las escuelas y no te parece a ver qué opinas sí 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 no te parece que por ejemplo o sea hay un punto que es razonable ese tipo de sistema en el que a uno le educan dentro de un paradigma o sea en el sentido de que a lo mejor si no fuera así sería mucho más difícil hacer ciencia aunque obviamente no tiene por qué ser quizás tan rígido como estás diciendo que es ahora y que tendría que cambiar pero que si no hubiera como esta remar todos juntos a favor de un paradigma quizás y todo el mundo estuviera ahí con sus teorías locas quizás sería mucho más complejo o sea hacer ciencia al final sí sí de acuerdo estoy de acuerdo de hecho hay que buscar puntos intermedios y términos medios pero que que hay una ausencia y una carencia de personas que juegan un paradigma es el problema actual o sea el problema es que estamos en otro extremo el problema es que obviamente es muy difícil que se rompa las reglas del juego cuando todo el mundo juega con las reglas del juego entonces nuestro problema actual es que estamos en otro extremo el otro extremo es peligroso también hay que buscar un punto medio fíjate yo descubrí a Fijeraven también por un un físico que se llama eh yo no me acuerdo o sea la el libro se llama la física los problemas de la física del siglo XXI y lo voy a buscar para él mientras te cuento porque es relevante para que lo puedan buscar sí el tema de la física que no me acuerde es realmente que se me han cruzado los cables porque es un personaje muy famoso dentro de la física el tema es que en este libro él lo cuenta que conoció a Fijeraven en persona él él es un físico de partículas muy importante lo conoció en Los Ángeles él era profesor de UCLA lo conoció en persona y entendió mucho a través del personaje de de Fijeraven entendió mucho las carencias de la física actual él es muy crítico con con la forma que se establece la ciencia muy en particular en cómo se forman gremios y se forman sectas y se forman pensamientos dogmáticos en torno al sistema de becas al sistema de méritos él observó que el sistema tiende a esto que estamos hablando de el sistema favorece este este crear personajes dentro del paradigma porque el propio sistema premia a las personas que se quedan dentro del paradigma es un sistema en el que para conseguir becas necesitas publicar para publicar necesitas reconocer conocimiento para conseguir conocimiento necesitas que otros te apoyen tu investigación para que otros se crean una especie de secta científica en la que para conseguir un buen puesto necesitas buenas publicaciones para conseguir buenas publicaciones necesitas trabajar en cosas populares para trabajar en cosas populares necesitas encajar en el sistema entonces conocí a Fidel Abel porque este hombre que fue muy crítico en el sistema en este libro Lee Smolin 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 Lee Smolin es el tipo pues nos habla de lo importante que es que el sistema sea capaz de crear personas que trabajen para el sistema pero también abrir el camino o sea no cortarle las alas y encontrar nuevos métodos de formar a esas personas que por su creatividad por su forma de razonar trabajan contra el sistema entonces la cosa no es tan difícil es encontrar un camino para que ese tipo de perfiles y ese tipo de capacidad de habilidades que tienen muy pocas personas que no todo el mundo puede ser Einstein hay cuatro Einstein en una generación pero por favor que esos cuatro Einstein no acaben frustrados y acaben trabajando en cualquier cosa en banca privada porque estamos perdiendo un Einstein hay que encontrar el camino este hombre lo que decía precisamente esto es no tenemos por qué destrozar el sistema pero sí hay que encontrar vías a que no solamente se trabaje pro sistema sino que haya gente que sea capaz de trabajar intentando romper el sistema Javier te voy a pedir que distraigas a la jauría cinco segundos porque te conecta el ordenador que si no se va a ir todo a tomar cinco segundos cinco segundos hablaré más de ti no bueno lo que le está contando es un tema muy curioso la historia de Lies Molling además conoció a Figueroa en persona Figueroa además es un personaje muy curioso porque estudió física si leen los libros de él te das cuenta que sabe muchísima física pero una auténtica barbaridad de física y lo que y ese encuentro entre Lies Molling y Figueroa es muy curioso por cómo sucede y la propia historia de Figueroa también es muy curiosa en cualquier caso los filósofos tienen que saber más física Enric es otro de los problemas yo ya he descubierto mis vergüenzas he sido crítico con mi formación y con la de mis compañeros pero creo que es un problema general de toda la sociedad occidental que hemos montado porque también he hablado con filósofos y saben muy poco física muy mucho y así es difícil hacer filosofía Estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí sí sobre todo según que según que disciplinas ¿no? a lo mejor para hacer ética no necesitas quizás mucho de física pero para hacer metafísica filosofía de la naturaleza y tal incluso ética es que de verdad que el arte por ejemplo la pintura me ha venido muy bien para física y hay muchas historias muchos casos de gente que se ha inspirado en cosas que no tienen nada que ver en danzas para la hora de hacer física y lo mismo te puedes inspirar en un razonamiento científico para hacer ética porque al final ya te digo por ejemplo cuando yo ruso leía su forma de entender la educación cosas tan complejas que no son matemáticas él usa un razonamiento físico y resultó una formación muy amplia él fue profesor de matemáticas entonces no sé hasta qué punto se puede incluso decir que pues a una rama entera de la filosofía se puede trabajar sin conocimiento científico porque realmente yo creo que el razonamiento científico tiene unas partículas muy interesantes y es que ayuda a estructurar la mente y eso sirve para todo para todo cualquier cosa que quieras hacer sí 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 completamente de acuerdo oye pues creo que este es un buen punto de impas para pasar a nuestra siguiente sección que es el pequeño juego que te había dicho entonces voy a explicar bueno antes dejadme decir porque veo que hay gente enviando superchats y que muchas gracias a todos y enviando preguntas vamos a dejar una pequeña sección al final para que podáis hacerle preguntas a Javier de acuerdo entonces todo el mundo que quiera hacer preguntas que se la guarde y que cuando yo os diga la podéis poner en los comentarios y bueno obviamente la manera más segura de que se la haga es si enviáis un superchat porque entonces sí que lo vamos a poner seguro y va a destacar por encima del resto de acuerdo entonces cuando yo os diga podéis empezar a enviar preguntas pero ahora mismo lo que vamos a hacer es un pequeño juego que yo lo llamo filósofo o fake vale yo te voy a decir una frase te voy a decir una frase y tú vas a tener que adivinar si es una frase de un filósofo no hace falta que digas quién vale con que digas si es un filósofo ya me sirve tienes que adivinar si es una frase de un filósofo o es una frase fake vale y en este caso es una edición especial podríamos decir que es filósofo o Paulo Coelho de acuerdo entonces las frases van a ser o de Paulo Coelho o de un filósofo entonces tú tienes que adivinar cuál es ¿no? cuál es y creo que tú me has preparado algo también ¿no? sí yo tengo cinco citas que están relacionadas con la filosofía con el conocimiento y tengo ganas de leerlas para ver si descubres quién está detrás y en caso y si no pues por lo menos para que le das una vuelta a las ideas que sueltan vale ¿cuántas son las tuyas? pues si te parece yo creo a ver una dos tres cuatro cinco seis siete uh yo tengo muchas te puedo hacer cinco ¿vale? cinco y cinco sin miedo venga vamos allá primera esta esta es facilita el bien es aquello a que todas las cosas tienden filósofo o fake el bien ¿tú qué crees? aquello a que todas las cosas tienden cobelo 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 el universo conspira el universo conspira para las cosas tienden tiene una definición definitivo sí sí cobelo cobelo es aristóteles hombre no es aristóteles mi amor cobelo aristóteles eso estás a estás a esto de ofenderme o sea aristóteles cobelo me está ofendiendo me está ofendiendo pero qué punto de sentido el bien es aquella que todas las cosas tienden será que no hay cosas que tienden al mal el punto de aristóteles es que incluso claro qué dirías tú que tiende al mal una persona las personas tienden al mal ¿no? podríamos decir porque sí hay muchas cosas muchas tendencias que generan que tienden a corromperse ¿no? de hecho si tú dejas a las personas de alguna forma libres sin ningún tipo de orden pues eso acaban del madre y acaban mal o sea lo que lo que diría Aristóteles si yo lo entiendo bien es que cuando una persona tiende a algo que es malo está atendiendo a ello bajo razón de bien ¿no? porque bajo algún aspecto es bueno o considera que es bueno para mí ¿no? por ejemplo si yo pues me vuelvo un corrupto lo hago porque considero que es bueno para mí ser corrupto ¿no? entonces en este sentido como que el deseo siempre se mueve hacia algo que uno cree que es un bien ¿no? ah vale pero bien no como bien moral sino bien como bien de provecho para el ser claro en sentido general en sentido general pues lo siento para esto ¿vas tú? venga ahora tú ah bueno yo venga venga la frase el objeto de la filosofía es comentar con algo tan simple que parezca que apenas merece enunciarse y acabar con algo tan paradójico que nadie puede creerlo el objetivo el objeto de la filosofía es comenzar con algo tan simple que parezca que apenas merece enunciarse y acabar con algo tan paradójico que nadie puede creerlo filósofo filósofo y matemático no tengo ni idea ¿es matemático? es bastante reciente dentro de lo que creo no tengo ni idea no tengo ni idea es un gran no tengo ni idea es una persona que los científicos tenemos como se diría pero no Guedel no Guedel es matemático la estoy cagando es transracer me vea ¿conoces a él? hombre ah vale claro 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 y donde pues no no hubiera dicho nunca que es suya esta frase que buena que buena pues no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo como yo con él estoy teniendo me ofendes ahora tú a mí no sé diría o sea en parte sí pero también me parece si a mí me gusta la filosofía cuando o sea en parte es verdad esto de que él dice o a veces se dice los filósofos como decimos obviedades porque a veces lo obvio es lo que está más escondido a nuestros ojos a veces porque estamos tan acostumbrados que no ni siquiera lo vemos pero a mí me gusta también un poco este enfoque aristotélico de empezar con el sentido común y llegar a dilucidar el sentido común o sea tampoco las conclusiones a las que llega Aristóteles tampoco son tan alejadas del sentido común sino como que son como el sentido común filosófico podríamos decir en cierto sentido o refinado pero no en plan algo loco como que hay un genio maligno que nos está que nos está engañando y tal interesante ¿estás preparado para la siguiente? creo que sí pero bueno a ver el amor no necesita ser entendido solo necesita ser demostrado filósofo o fake es duro si va a ser más fácil demostrado el amor no necesita el amor no necesita ser entendido demostrado ¿cómo demuestras el amor? ah demostrado ah claro como acto paulo nuestro querido paulo paulo tómalo paulo caelo muy bien muy bien muy bien muy bien esa intuición un 50% también decirte que un mono también podría ser tarda venga pues va dale tú si quieres la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores esta me encanta no tengo ni idea dame una pista la tiré apuntada porque me gustaba pero no es filósofo es un escritor escritor inglés que dijo otra que me encanta esta también me encanta es la misma persona dijo él dijo todo en la vida es sexo menos el sexo que es poder que me encanta creo que es totalmente cierto es Humberto Eco puede ser no es inglés es inglés y tuvo una vida pero hace poco le dije que fue bastante guarro le gustaba mucho el divertinaje y esas cosas que le dio fuerte la vida no tengo ni idea Javi no tengo ni idea no tengo ni idea Oscar Wilde joder ah es verdad es verdad es verdad es verdad es guay sí 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 fue guarrete sí sí venga a ver qué te parece esta a ver qué te parece esta el pensar es pensar del ser como las nubes son nubes del cielo filósofo o fake es jodido también no son fáciles no coelo 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 las nubes este sería un filósofo que no te gustaría ah pues mira me ahorro como creo que pues es hay de que eres hay de aunque es una frase muy coeliana muy coeliana por eso te la he me confundido las nubes porque es es un elemento muy romántico mi coelo va esta no la puedes fallar venga va no digas eso que luego voy a quedar mal dos cosas llenan el ánimo de una admiración y un respeto creciente y renovados cuanto más y con más ahínco reflexionamos sobre ellas el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral sobre mi interior es muy fácil esta la has puesto por si fallaba todas las demás para que no quedara tan mal verdad no no es que tengo un libro donde apunto citas que me gustan y bueno pues tenía estas cuatro aquí puestas no están pensadas para esto fíjate pero esta me encantó me gustó muchísimo nada más que tengo que hacer para ser feliz sé feliz y luego haz lo que quieras pero ya pusiste ah le he cagado le he cagado y yo me tendría que callar y decirte no solo sé que es filósofo sino que sé que es dicho ah que cagada que cagada que mal que mal pues otra pues esta pues esta cuando mira un abismo el abismo también mira dentro de ti filósofo o fake fake no era la misma pero era Nietzsche no era la misma pero era Nietzsche es muy buena Nerea Nerea te va a pegar te va a pegar Nerea duro además castigado entre la pared ah azotes que esta es buena esta es muy buena es una de las que más me gustan de Nietzsche como la última venga no sé quién es este pero por lo tanto creo que pero bueno la aspiración a la verdad es más valiosa que su posición segura es bonito la ciencia no trata de posesiones es de aspiraciones mucho más valioso bueno intenta intenta se llama de nombre de pila Goku Goku Godhold Goku no Godhold 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 pues ni idea tengo ni idea ah mira aquí está Godhold sí pues lo estoy buscando ver quién es porque no tengo ni idea un filósofo es filósofo es filósofo a ver si lo sacas te voy a leer la entrada de Wikipedia a ver si lo sacas porque es filósofo no me jodas yo no sé quién es tú podrías saber Godhold no sé qué no sé cuántos nacido en el 79 en 1729 y muerto en 1781 escritor alemán filósofo dramatista publicista y crítico de arte representante sobresaliente de la ilustración sus trabajos están influenciados muy influenciaron mucho el desarrollo de la literatura alemana es considerado por los historiadores del teatro por ser el primer dramaturgo en su trabajo en el teatro nacional de Pueblo nombre Godhold la aspiración a la verdad es más valiosa que su posición segura no tengo ni idea ni la más remotísima idea Godhold Efraín ya tengo curiosidad Lessing ¿te suena? Godhold Godhold Efraín mi zorra de nada de nada de nada de nada pues tiene entrada en Wikipedia así que supongo que ya me voy a informar me voy a informar saco un vídeo de Efraín ¿estás preparado? venga dos más te doy dos más yo ya no tengo más él me quedó vale dos más entonces venga el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento filósofo o fake filósofo que cabrón sabía hoy voy a las vegas hoy voy a las vegas hoy no compres la lotería hoy ni nada porque no es tan malo tú demuestras venga y la última ya venga dime la última va en sentido especulativo el modo de existencia de un concepto y su determinación son uno y lo mismo filósofo ¿cómo te ríes? ¡Jéven! vale, vale vale lo acepté lo acepté dos tres muy bien está bien ha sido menos de la mitad en comparación conmigo que no ha acertado ni ver tranrasse pues ya me vas a decir no 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 pues muy bien has pasado la prueba has pasado la prueba y que tienes 15 minutos más y cogemos algunas preguntas recogemos algunas preguntas del público venga ¿me parece? perfecto venga pues es el momento de hacer vuestras preguntas hacerle vuestras preguntas a Papi Santaolalla lo que le queráis preguntar vale y aquí se la vamos a hacer la pregunta 15 minutitos y ya cerraremos con otro fragmento al azar de de vuestro amigo Hegel ya ya es mi mejor amigo también que vamos a ver por cierto yo por lo que lo leí bastante porque para aprender portugués me leí sus libros ¿ah sí? vamos sí sí tiene una entrevista muy muy buena que le hicieron por por su último libro no sé si la leíste una entrevista que salía como fatal salía fatal que él como que se enfadaba con el entrevistador y que le decía corta corta esto no lo pongas o no sé qué pero que él lo ponía igualmente no sé si la leíste ya te la ya la buscaré y te la pasaré por favor no puedo dormir sin ver eso vamos a ver vale a ver preguntas 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 estoy intentando buscar mira un super chat a ver bueno Emanuel Moreno nos dice que lo que hacéis es fenomenal que un saludo a ambos muchas gracias Emanuel vamos a buscar algunas preguntas hay mucha gente que se ha perdido el título del libro de Federaben no sé si lo puedes volver a decir que es contra el método puede ser método tratado contra el método contra el método sí 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 correcto muy curioso el libro ¿verdad? muy curioso ¿qué piensas de Platón Javi? Javi acabas de hacer un vídeo de Platón ¿qué piensas en general? es un filósofo que de los que a ti te gustan o de los que te parecen pesados pues honestamente te tengo que decir que debería debería leer más he leído muy poco me leí me leí La República de Platón hace tiempo y no me disgustó no me disgustó estuvo guay pero aparte de La República no he leído nada de Platón he leído pues eso comentarios ¿no? entonces ¿qué me parece? pues de lo poco que he leído de lo poco que sé muy interesante realmente creo que filósofos y científicos nos damos la mano en alabar en la época clásica porque creo que ahí estamos todos maravillados con las cosas que se hicieron tanto filosóficas como científicas y tiene algo de misticismo de romanticismo toda esa época todo lo que hacían aunque en algunos aspectos puede ser naif o puede quedarse pues un poquito descolgado ¿no? creo que por la época clásica pues hay cierto romanticismo yo pues la academia de Platón yo era más de Jardín de Epicuro pero bueno eso ya son gustos personales exacto vale mira tenemos otro otro super chat LS Mor lo que decías al principio de los dogmas de la ciencia incluido sobre lo que opinas de Wolfram quizás puedes explicar un poquito a qué se refiere para gente que no lo sepa un aplauso para esta persona por favor porque ha desvelado mi serie de vídeos sobre Wolfram en una sola frase les comento les comento Wolfram es un personaje muy popular porque creó un paquete matemático muy importante para los estudios de física se llama matemática y es pues bueno es como usar el Word pues tú usas el Word todos los días pues un físico usa todos los días matemática pues todo el mundo conoce a Wolfram por eso el tipo es que antes de hacer eso tiene un pasado como físico de partículas y es un niño un niño prodigio se sacó el doctorado con 10 años y escribió papers con 14 entonces era un puto genio de la física que con 28 dice pues me voy a ser un genio de la computación y creó solo el paquete el paquete matemática o sea es un tipo brillante en todos aspectos el tema es que en los años 90 se le ocurre una idea relacionada con la física que o sea él él tiene sus dos vertientes la física y la computación y la junta en una sola teoría hace una teoría física de computación y usa toda su idea de cómo funciona matemática al final los paquetes informáticos funcionan de forma secuencial de una forma de desarrollo siguiendo pasos pues él aplica toda esa forma secuencial de pensar sobre un programa lo aplica a la ley de la física y desarrolla no una teoría sino un modelo de teorías basado en esto y ocurre que lo saca hay cierto revuelo porque es Wolfram y es muy popular y es muy famoso pero recibe el espaldarazo de la comunidad científica espaldarazo con el que yo estoy bastante en contra y aquí estoy desvelando parte de mis futuros vídeos al respecto estoy bastante en contra de ese espaldarazo porque como leí en un libro que me encantó de Ian Stewart él decía que el problema con las teorías físicas es lo que él llamaba el problema del Rolls Royce si tú esperas que crear un motor nuevo y que la primera te funcione mejor que un motor Rolls Royce nunca vas a hacer motores porque el motor Rolls Royce lleva 200 años desarrollándose tiene ya un grado de de perfeccionamiento y de sutileza que no se alcanza en dos días entonces tú no puedes comparar lo que ha hecho Wolfram con el resto de teorías científicas es tan rompedora que ni siquiera se puede considerar una teoría es una forma de hacer teorías entonces el problema tiene que ver con lo que hemos hablado de Fijeraven y el problema tiene que ver mucho con lo que se ha hablado de Kuhn cuando uno rompe rompe este paradigma e intenta encontrar una nueva forma de hacer las cosas la gente que está dentro del paradigma la van a achacar pero ¿cómo creas algo nuevo si no es desde cero? y la gente dice no, es que es una mierda la teoría no demuestra nada la teoría no hace nada pues claro que no hace nada es que acaba de empezar ¿cuánto se tardó en desarrollar las teorías de la teoría cuántica? si la teoría perdía 50 años y estoy bien empezado es una teoría científica para desarrollar 200 años el señor este lleva 4 años trabajando en el solo vas a sepultar una teoría o un modelo de teorías se acaba de empezar entonces es un poco eso también esa actitud de la comunidad científica de desprecio hacia lo nuevo hay mucho bullying también creo que las ideas es que dejarlas correr y he hecho vídeos que han sido bastante criticados muy sutilmente por suerte no me han dado mucha caña desde la ciencia han sido muy sutilmente porque él es un personaje mediático que se ha aprovechado también de lo mediático que es él se ha saltado también la estructura de la forma que se hace en la ciencia no ha publicado nada él ha ido un poco a su bola y yo lo he apoyado desde mi pequeño rinconcito porque quiero que las nuevas ideas pues ojalá tengan difusión tengan su oportunidad ojalá que haya 8 estudiantes de los que les gusta aventurarse y arriesgarse y probar cosas nuevas y que quieran salirse del paradigma y que se vayan a hacer una beca con Wolfram y a desarrollarlo porque solo sabemos si un Wolfram tiene sentido o no cuando se desarrolle pero es que tan pronto como ahora yo voy a esa teoría y digo me cae igual es verdad que no aporta nada pero no sé da de tiempo ¿no? Claro es verdad que o sea yo sobre todas las críticas que he visto es a la manera en como lo ha hecho ¿no? o sea no lo ha publicado en una revista con revisión por pares o sea como que se ha saltado todos los procedimientos y ha ido directamente a pero es que tampoco es convencional porque es que lo que ha dado él no es una teoría no es comprobable no es demostrado no está basado en experimentación no está basado en nada o sea lo que él hace no es nada él ha hecho un paquete él ha hecho como el paquete de matemáticas pero para la física él ha hecho un paquete de ideas que se pueden desarrollar para crear cosas pero es que las cosas que se pueden desarrollar no están desarrolladas entonces se puede atacar por la forma en que ha hecho las cosas pero me parece más útil intentar ver qué hay de interesante en eso venga a ver seguiente pregunta otro super chat muchas gracias Daniel problema mente materia cuál sería la estructura física de una idea y si no tienes ni idea puedes decirlo tranquilamente yo la verdad no sabría por dónde empezar a abordar esta idea a esta pregunta o sea sí porque es muy interpretable claro es muy interpretable por la estructura física de una idea pues si lo interpreto literal entiendo que se refiere a cuál es la realidad física de una idea o si tiene entidad física una idea y es una cuestión obviamente de desarrollar porque es verdad que las ideas están basadas en procesos mentales los procesos mentales están basados en neuronas pero aquí está la cuestión de siempre y es el todo es la suma de las partes o el todo es más que la suma de las partes en caso que el todo sea más que la suma de las partes la idea puede que no tenga una estructura física que simplemente sea bueno una conexión de conjunto de elementos que crean algo que está por encima de la estructura física que entendemos como la entidad mínima de la mente que es la serie de la neurona entonces yo creo que va a depender también un poco de cómo se desarrollan los futuros estudios neurológicos pero por lo que se sabe ahora pues bien podría ser que las ideas no tengan estructura física o sea lo que quiero decir es que obviamente las partes de neuronas pero puede que sea de una de una conexión compleja de muchas neuronas lo que dé la idea más que simplemente la conexión de las neuronas no se me está explicando sí, sí, sí bueno en filosofía ya sabes este es el gran problemón contemporáneo es donde están trabajando justamente es donde hay más interacción en filosofía ciencia me parece a mí actualmente es en este problema el problema mente mente cerebro claro sí porque es un problema muy importante para la ciencia también vale a ver ¿te sorprende como físico que Demócrito hablara de los átomos ya desde la antigua Grecia y que supieran también que la tierra es redonda? a veces no sé si seguramente lo has oído pero yo oigo mucho en plan la gente del pasado eran ignorantes nosotros sabemos mucho más y luego ves este tipo de ejemplos y dices ostras pues a lo mejor hay que repensar cómo miramos a la gente del pasado ¿no? es más es una cosa que también me sorprendió mucho cuando lo aprendí pero el ser humano homo sapiens lleva sin evolucionar 200.000 años si tú tomas a un hombre de las cavernas de hace a un niño de las cavernas de hace 200.000 años lo traes al presente le vayas al colegio y le pones ropa y no o sea no notaría ninguna ningún nada ellos pensaban hablaban y actuaban igual que nosotros pero no estaban rodeados de tecnología pero que eran iguales que nosotros entonces no eran más tontos habría Einstein en cavernas que pensaban no tenían la estructura de esos hombros de gigantes que les permiten ver más lejos pero había Einstein y aquí está Demócrito que era un Einstein y obviamente que me impresiona me impresiona muchísimo muchísimo que me hubiera ganado esa idea y bueno vi tu vídeo y me gustó mucho me gustó mucho el vídeo de Demócrito decías el tema del vacío la solución que dio al problema monista es brillante es espectacular que se llegue a una idea tan compleja de la física que es vamos que hasta 1900 había gente que rechazaba el átomo y el que había un tipo en 500 antes de Cristo que ya te estaba en base a la razón y la tierra redonda pues esto es diferente que los átomos me parece a mí me parece más sorprendente lo de los átomos que lo de la tierra redonda pero obviamente también requiere un nivel de abstracción de sutileza de inteligencia amigo amigo sí sobre todo para para concluirlo sin poderlo observar como de modo directo para llegar a esa conclusión sin haber salido del espacio y observarlo realmente ¿cómo se concilia perspectivismo y ciencia? hacéis unas preguntas que a veces es como yo que sé a ver perspectivismo entiendo yo entiendo yo que se refiere como a esta idea es una idea que se asocia a veces con Nietzsche que es como que no hay una única perspectiva absoluta acerca de un fenómeno sino diferentes perspectivas que se complementan entonces curioso curioso curiosa pregunta pues no demasiado bien ¿no? porque la ciencia intenta desde su visión objetiva de la realidad encontrar una respuesta a las preguntas no varias respuestas a las preguntas claro es complejo porque hasta ahora la ciencia por lo menos ha ido por esa vertiente de buscar realidades objetivas que sean demostrables y que sean ajenas ajenas a la opinión o a la visión por lo tanto la perspectiva es una cosa a evitar está la teoría de Einstein que establece que todos los cerrados del universo deberían medir lo mismo y se llama relatividad la relatividad establece que cualquier persona del universo tiene que medir lo mismo y es una de las grandes riquezas de la física unos grandes valores que hay ciertas cosas que no son subjetivas entonces hay ciertos conflictos que yo encuentro con el perspectivismo quizás si a lo mejor dijéramos en vez de o sea perspectivismo en vez de que hay diferentes perspectivas que siendo contradictorias podrían ser todas verdad en vez de decir eso quizás si dijéramos que hay diferentes caminos para llegar a lo mismo o que hay diferentes métodos que se complementan quizás el típico ejemplo es el de el del elefante tú tienes un elefante y cinco ciegos y los cinco tocan una parte distinta del elefante entonces claro para cada uno percibe una parte pero es solo como la lo que pasa es que Nietzsche no sé si llegaría a afirmar esta idea de que puede haber una suma de perspectivas que dé lugar a algo digamos unitario creo que se decantaría más por lo otro pero esto es muy interesante porque por ejemplo la mecánica cuántica va por ahí en la dualidad onda partícula es un poco cuando se habla de cómo puede ser algo partícula yendo a la vez es pues precisamente el que está viendo la partícula está cogiendo la trompa el que está viendo la onda está cogiendo el rabo entonces sí eso sí está mucho por ejemplo un maestro para calcular las mismas cosas creo las matemáticas por una idea diferente las matemáticas físicas él intentaba reinventar problemas cuando funciones funciones diferentes a los mismos problemas vale esta es chunga creo yo bueno a ver que dice Aristarcus Aristarcus gran amigo visitad su canal por cierto está bastante bien la única alternativa a lo determinístico es lo aleatorio o existe el libre albedrío de los seres conscientes que no sería ni lo uno ni lo otro tú qué crees existe creo que tienes algún vídeo al respecto somos libres crees que estamos determinados yo creo que sí hay alternativas creo que hay libre albedrío sin la autoridad de hecho Erfrodinger era una persona súper contraria por ejemplo Erfrodinger era un caso puntual de esto él sí creía en la naturaleza libre de las elecciones y a la vez creía que la aleatoriedad de la cuántica no era la respuesta porque él decía en el libro que leí sobre esto él decía cómo cómo algo aleatorio puede 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 dar cuenta de nuestras decisiones nuestras decisiones son todo menos aleatorias si queremos si queremos que el libre albedrío parta de algo no determinístico lo aleatorio pues tampoco porque yo soy todo menos aleatorio entonces sí tiene que haber una vida intermedia si yo creyera en el si yo creyera en el libre albedrío no sería a través de ningún proceso cuántico ni sería a través de lo aleatorio sino creería en algún proceso de conciencia que no sea determinístico lo que quiero decir es que a nivel de partículas elementales el determinismo es clave y y es posiblemente difícil de argumentar en contra pero cuando tienes un sistema de muchas partículas se generan fenómenos que quizás puedan generar ese espacio a la libertad pensé que hablamos antes de que el todo es más que las sumas de las partes es posible que las partes no den lugar al libre albedrío y que sean deterministas pero la colección de partículas deterministas den lugar a un entorno en el que por ciertas razones que desconocemos llámalo como quieras den lugar a una realidad libre sin ser aleatoria no lo que está claro es que es misterioso como mínimo ¿no? o sea que mucho como compatibilizar un poquito para no dormir vale esta esta creo que es para mí aunque tú también puedes aportar si quieres así me encanta que diga algo positivo de Descartes ¿te gusta Descartes? ¿te encanta? muchísimo muchísimo ¿y algo positivo de Descartes? te voy a decir dos la primera es que la primera es de filosofía la segunda es matemáticas por lo poco que le digo en filosofía es un poco es el padre de la filosofía moderna ¿no? es el que retoma la tradición filosófica de los griegos genera un nuevo paradigma en el tema del idealismo o sea de alguna forma joder pues ser el padre de algo aunque no te guste lo que dices pues ya es mucho y luego es un gran matemático pero gran matemático ojo porque hay muy pocas personas que podemos decir que hayan hayan aportado tanto dos áreas en principio tan desconectadas pero bueno tú sabes lo que es las coordenadas cartesianas ¿se lo sabías? o sea fue la primera porque vendió el espacio y la geometría analítica la geometría o sea la geometría hasta descartes eran figuras encuadradas en un círculo el crear la geometría analítica que es establecer geometría a partir de ejes coordenados y entonces creo una rama de la matemática brutal creo todo el tema de de los ejes coordenados y toda la historia de la mosca ¿no? como lo veis a través de un movimiento de una mosca esa no la conozco no la conozco de la historia sí pues fue viendo una mosca fue que se le ocurrió lo de las las dimensiones los ejes coordenados viendo cómo se movía por el espacio lo imagino dentro del sistema de ejes a ver está claro está claro que fue un genio la influencia que ha tenido luego posterior es innegable o sea después de descartes prácticamente todo el mundo es cartesiano ¿no? de un modo u otro aunque sea por reacción por oponerse a mí me parece que se ha exagerado un poco lo de que sea el padre de la filosofía moderna tampoco es como que sea como un inicio absoluto con él sino que si tú estudias toda la época tarde medieval ahí ya tienes como muchas muchas de las mismas ideas que luego a lo mejor es el que sabe darles la difusión correcta o adecuada ya las encuentras mucho ahí encuentras como muchos de esos temas que él va a tratar o ese marco general que él le va a acabar dando forma plena ya lo encuentras mucho mucho por ahí pero un genio por ejemplo fue una grandísima inspiración de Newton es una cosa bastante interesante y te iba a decir otra cosa que me he olvidado pero no es poca cosa este hombre descartes este por lo menos tenía la teoría de los vórtices en física también que hizo mucha física hizo de todo hizo una teoría física de los vórtices a explicar la gravitación que luego Newton remontó pero vamos que hizo en Francia precisamente pues el choque entre continentales isleños estuvieron con la teoría de los vórtices ni se sabe no sabía eso había mucha más más interdisciplinariedad ahí en ese momento en el siglo pasado bueno pues yo creo que es un buen punto nos estamos acercando además a las 12 es un buen punto para para dejarlo ha sido un placer vamos a cerrar como hemos empezado leyendo un fragmento porque es que si no de verdad te lo juro que la gente se me cabrea se me cabrea así que vas a soñar vas a soñar con esto vamos a ver vamos ahí pues está todo el mundo preparado está todo el mundo preparado vamos a ver la conciencia mira justo la conciencia nos da en ella misma su propia pauta razón por la cual la investigación consiste en comparar la conciencia consigo misma ya que la distinción que se acaba de establecer recae en ella hay en ella un para otro o bien tiene en ella en general la determinabilidad del momento del saber ¿cómo te has quedado? pues igual que antes de que lo leyeras un poquito al menos no estás peor ¿no? al menos bueno he perdido 10 segundos de mi vida pues Javier cuéntanos dónde te podemos encontrar además de en YouTube para la gente que no lo sepa y nos despedimos en Gran Canaria si quieren venir a mi casa estoy tú solo así que no bueno pues hago vídeos interesantes en YouTube espero que los para ustedes un blog principalmente que es donde más subo y bueno pues me pueden encontrar en las redes sociales también como Jota Santaolalla Jota Santaolalla perfectísimo pues nada nos vamos a despedir muchas gracias por estar en el canal para mí es un placer de verdad es un gustazo y además que que te que te hayas prestado a esto y que te hayas prestado también a las colaboraciones yo te lo voy a agradecer te lo agradezco un montón y ya que has dicho que podemos ir a tu casa pues no sé ya haremos una reunión de filmadictos gebelianos en la puerta vamos a estar ahí todos por favor un buen día y nada pues un saludo a todo el mundo buenas noches que paséis una cosa esto representa creo que esta hermanación entre física y filosofía representa un poquito el camino hacia donde ir a abrir ampliar conectar hermanar hermanar porque estamos en un mundo que cada vez hay más barreras y fronteras efectivamente efectivamente ese es el espíritu y creo que es el espíritu de las colaboraciones que hemos hecho así que que haya muchos más y que inspiren a la gente también venga buenas noches a todo el mundo agur que sal gracias gracias Gracias.